Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Among Us Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Love is in dear Uy, qué cosa más rara estamos teniendo ante nuestros ojos, eh Vale, ¿quién no ha venido? ¿Quién no ha venido? ¿Quién no ha venido? ¿Quién no ha venido? ¡Guau! ¿Quién ha sido, pro? ¿Quién ha sido? ¿Quién no estaba? Hay alguien que no estaba y se ha ido sin hacer esta tarea Teníamos al impostor en nuestras narices y no nos hemos dado cuenta ¡Qué mal! Vaya por Dios Y claro, entre tantos colores... Uy, no tengo ni una sola tarea a la izquierda No tengo que ir a electricidad para nada ¡Qué maravilla! No tengo... Vaya por Dios, no tengo que pasar por ahí Eh, me estoy muy nerviosa, me estoy muy nerviosa Estoy viendo mucha gente a mi alrededor No me estoy fijando en ningún color para hacer el laberinto este ¡Uf! Me ha costado, eh Me ha costado ¡Tiririririririririririririririri! ¡Que tal! En fin Venga, vamos a hacer las tareitas Eh... Bueno, yo no sé qué colores he visto por aquí Ni pasar por si hay algún muerto Algo, tengo Me tengo que escanear Verás tú cómo va a acabar esto Ay, Pedro Ay, Pedro Ni se te ocurra, si me vas a matar Espera que me termine de escanear Por favor Se ha escaneado, ah, vale Ya que me estaba esperando Ay, yo paso por aquí Uy Vale, azul y verde se estaban Por ahí juntos Ostras, bueno Ya se nos ha perdido alguien por el camino Qué mala suerte Estamos teniendo últimamente Volvemos a la racha mala Me está haciendo Me está haciendo de ese Ay Eh, aquí, aquí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo ¿Quién ha sido, Pedro? ¿Quién ha sido? Pedro y yo lo hemos encontrado Eh, estábamos juntos en especímenes Y ha sido al salir por la parte del botón Se entiende, ¿no? Donde se aprieta el botón ¿Fue Nati se desconectó? Ya, sí Nati se desconectó Si no te digo que no Pero el cuerpo era de Piru No de Nati Eh, sí En especímenes y Eli Bombastic Bombastic Y alguien Uy Y alguien más Andaba O sea Y alguien más Habían pasado Asado, no Por Dios Pasado Por ahí Creo A ver Yo estaba ahora en especímenes Pues Pro Era el otro Eli Bombastic Y cuando subieron al escáner Dejaron a Pro En la parte de abajo No me acuerdo Quién dejé Con ella Yo iba así al árbol Y ahora está En el escáner Ellas no sé Para dónde fueron Hmm No sé yo O puede que los dos Diría Sí, sí Yo me Cane Bueno, a ver No sabemos Vale Pero bien Podrían ser los dos Por ejemplo Es decir Podrían ser Eh Eli Bombastic O Eli Pro O Pro Y Bombastic O sea La combinación Podría ser que sea Alguno de los dos Y por eso Se pueden llegar a cubrir Entre dos No los tres Pero sí entre dos Así que no sabemos No sabemos Pedro Tú no eras Mi guardaespalda ¿A dónde te vas? ¿Para eso te pago? Ay Venga Pues esta es mi última tarea A no ser que Al hacer esta Se me actualice otra Exacto Porque tenemos que cargar Los datos En un sitio Y luego descargarlos Así funciona esto Así que a ello vamos Bueno Espérate Espérate Vale Naomi Ha venido de abajo Ay Que susto No me esperaba Que sonara Eso Y estaba como que Demasiado cerca De la pantalla Y me ha asustado Ya está Ya está Ya está Por aquí No hay nada Extraño Tampoco No Hola Mar Bombastic Todo bien Por aquí Tenemos más de la mitad De las tareas hechas Y de momento Solo ha muerto Una persona Y se ha desconectado Otra Así que Y nunca se sabe Si la que se desconecta Llega a ser una impostora Uy Ostras Eli Ha sido No No Eli No Pedro Pedro No Mi guardaespaldas Se lo han cargado Eli Más te vale No haberlo matado Era mi guardaespaldas Aunque Aunque No estaba Haciendo Bien Su trabajo Se lo merece Yo sola Acababa de ver A pedra Hace nada Tengo sospecha De proasito Pero al lado Al lado derecho Lo acabo de ver Por cámaras Creo Yo no lo maté Yo estaba Meteorito Mira Mira Carlos Yendo hacia ese lado Acabo De ver A rojo Por ahí Madre mía Madre mía O sea Tenemos de sospechosos A proasito A Carlos A Mark Cuando se va Haciendo El escáner A alguien Que estaba En el mapa Se ve Que está A un lado Y Estaba En el centro Y no puede ser Que a veces Si se vea En el centro Y no Puede ser Que a veces Si se vea En el centro No lo sé Yo Casi Siempre Los veo A un lado Pero Ni idea O sea No lo sé No lo sé Exactamente Bueno Tampoco Te lo creas Yo vi a alguien Más No recuerdo El color Solo recuerdo Y siempre veo Un lado No sé No sé O sea Yo votaría A alguien Están siendo Bastante lentos Pero es que No nos podemos Fiar de eso Porque el último día Iban súper lentos Pero al final Nos mataron Lo más grande Ostras Carlos De la que te acabas De librar O sea Yo no lo he votado A nadie Pero de la que Se acaba de librar Es que yo no sé O sea Hay demasiados Sospechosos Y yo no he visto Nada Entonces no Me atrevería A decir algo Pero todavía Nos quedan Dos impostores Pocas tareas Eso sí es cierto Pero a ver Me estás vacilando Me estaba vacilando ¿Verdad? O sea ¿Qué es lo que estaba haciendo? No me está No me estoy fiando Mucho De lo que está pasando Aquí No me estoy fiando Mucho Vale Lo he arreglado Lo he arreglado Hola ¿Qué tal? No me mates A la distancia No se vale Es que no sé Tengo varios Sospechosos Encima De verdad lo digo Entonces no Ay Qué susto Ostras Pero así está muerto Entonces él no era Pero no era A ver si alguien Ha visto algo Esta vez Pero no era ¿Eh? ¿Y quién había dicho Que era pro? En el pasillo De electricidad ¿En dónde Exactamente? Porque El que Arregló La Electricidad Ha sido Bombastic Cerca del Ah Pero cerca del árbol Ah no No Ah no Él estaba Arriba Él estaba Arriba Lo he estado viendo Por arriba Todo el rato Es imposible Creo yo Que lo haya matado Yo estaba más cerca Del árbol Incluso Que él No vi a nadie Yo estoy saliendo Eh No sé Pero Cristal Me vio ir A la puerta De arriba Es que Yo estaba Cerca Del árbol Ahora mismo Y no vi Nada Así que es raro Es raro Es muy raro Y Eli No está hablando Y Carlos Dice Yo estoy saliendo Del laboratorio Justo había Bombastic Laboratorio Eh ¿Cómo? 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 ¿Qué Bombastic En el Laboratorio? Si estaba En electricidad O sea No estoy entendiendo Nada No estoy entendiendo Absolutamente Nada O sea Me estoy quedando Loquísima No lo siguiente Nos van a matar Al final Solo quedan Que se carguen A dos O sea Una doble Y ya está Terminamos Las tareas ¿Cómo van? Yo las tareas Las tengo completas Pero el resto No tengo ni idea Buah Pues quedan muy pocas Y esa gente Es que Eli No sé por qué A mi Eli Me resulta Un poco Bombastic No me sigas Que me pones nerviosa Yo tengo Todas las tareas Hechas Es que si van juntos Y se encuentran A dos Y hacen una doble Ya estamos perdidos Yo creo que esta partida Está perdida Realmente Vale Estoy empezando A ver La rendija Esta Naomi Y Mark Naomi Y Mark Esto Ah no Esto no es el Simondisi Va a decir Demasiado rápido Lo ha hecho Naomi No tengo ni idea Nos van a matar Últimamente Los impostores Lo están haciendo Lentito Pero Pero bien No no Esto no me gusta mirarlo Quiero mirar Vitales O algo Hemos ganado Por tareas Hemos ganado Por tareas Quienes eran Yo no sé Si últimamente Estamos súper despistados Era Eli ¿Verdad? Era Eli Es que sabía Que era Eli Ay ¿Qué dice? Es difícil esto En móvil Qué fuerte Mira 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 Uy no sé escribir Que sospeché De Eli Qué fuerte Me parece Y al final Sí que se cargó A Pedro Impresionante ¿Y por qué esto sale así? Qué cosas más raras Madre mía Y no me mató Cuchillo por la espalda Mi primera partida Como impostor ¿Quién ha dicho Que me vio en laboratorio? No sé Pero no sé Cómo te vieron En laboratorio Si me he parado Quieta Es que me es difícil Controlar esto Cris Soy tu guardaespaldas Bueno Pero no lo has hecho bien Porque Has muerto Porque te has separado De mí Pero Eli No dice nada O Eli ¿Quién? No sé No sé Hay alguien que está Creo que está bugueado Entonces no sale el nombre Qué desastre No sé Ha sido súper extraño Pero bueno Hemos conseguido ganar Cuando yo pensaba Que ya una doble Y moríamos Muy fuertemente Pero hemos conseguido Salvar la situación De una manera impresionante Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Ya ha estado bastante bien Sabéis que tenéis Todo lo importante En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líquenme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!